Estábamos aguardando, drogadito, el mayor trato de nuestras vidas. Y tú me hiciste perder el parto de mi hija. Papá, no es lo que parece. ¡No, es mío, papá! ¡No me hagas nada! ¡Yo gané ese dinero, yo! 480 mil dólares. Sal de cuentas con Jesse. Esta noche, o lo haré pedazos, señor White. Así es. Papá hizo eso. Breaking Bad. Este jueves, solo en AMC. ¡Gracias!